Muchas gracias, muchas gracias. Me siento un rockstar, aunque odio al rock. Mi música es más vieja. Este, como digo en el resumen de esta charla, no es una charla científica, es una collage de imágenes un poco al azar que traigo del pasado, de personajes y eventos que tuvieron una influencia importante en mi vida. Y cuando digo mi vida, más que nada me refiero a mi vida como científico y por encima de eso como docente. Ante todo, quiero agradecer esta emocionante invitación al doctor Greco y Gómez, al doctor Gómez, para, en ocasión de mí, mis 90 años cumplidos el mes pasado. ¿Quién no hubiera pensado, cuando juré el diploma del doctor en la vieja, en el viejo decanato en Perú 272, de que iba a estar acá, dando esta charla? Y quiero empezar este collage de imágenes con el evento más importante de mi vida. Ocurrió aquí, en una de estas, detrás de una de esas ventanas, yo no me acuerdo, que es donde nací. Este es el Hospital Central de Trieste. Y Trieste no solo fue mi ciudad natal, pero jugó un papel importantísimo durante toda mi vida. Quizás el primero, antes de seguir, quiero decir una palabra sobre mi nombre. Oficialmente mi nombre es Giovanni. Aquí está la prueba, mi certificado de nacimiento. Pero mis padres me llamaban Bubi, hasta el día de mi casamiento. Y Bubi quiere decir pibito. Y mi señora les dijo, no me caso si ustedes, mis padres, no terminan de llamar a su esposo, futuro esposo, Bubi. Después, cuando nos fuimos, o nos mudamos a Austria, a los pocos años, vinieron los alemanes, los animales, los alemanes, y se la tragaron. Y mi primer pasaporte es un pasaporte alemán. Y ahí era Hans. Después, durante varios años, emigramos a la Argentina. seguí, después de la guerra, a Austria, era austríaca, tenía pasaporte austríaco. Todavía era Hans. Después me naturalicé argentino. Ahí está mi pasaporte oficial de la comisión. Y desde ese entonces era Juan. Pero lo divertido es que aquí, en la facultad, mis compañeros, todos me seguían llamando Hans, porque no sabían pronunciar la H alemana. Pero yo era, para los viejos alumnos aquí, era Hans. Bueno, al final, terminé siendo americano, naturalizado, y ahí no hacía falta cambiar de nombre. O sea, ahora soy Juan. O Juan. Tuve que aprender eso. Y siempre les digo, les trato de enseñar la J, no funciona. Y digo, bueno, yo soy, I am the one and only. Bueno, Trieste siempre jugó un papel importante. Primero que aquí está el muelle desde donde partimos para la Argentina. Este primero de acá. Con el último barco italiano, antes de que Italia declarara la guerra a Inglaterra y a las naciones aliadas. Italia entró más tarde. Ya había guerra. Yo viví el primer mes de la guerra mundial segunda en Viena. en Trieste hay un lugar que está ahí más o menos, no lo pueden ver en detalle en el círculo, donde hay tres instituciones con las cuales siempre estuve hasta el día de la fecha asociado. Está él y seguramente a muchos de ustedes ya lo conocen, el International Center of Theoretical Physics, que tiene una gran historia de contribuciones de Jan Biagi. Yo fui asesor de Virasoro, que era director. Entre paréntesis, Virasoro era mi primer asistente del curso de física uno, que dio lugar al libro. Cuando era director del ICTP, yo fui un asesor. Ahí está el asiento de lo que se llamaba la Third World Academy of Sciences, y hoy día se llama World Academy of Sciences, creada hace mucho tiempo. También Jan Biagi, uno de los miembros fundadores. Y está la CISA, la Escuela Internacional Avanzata de, no me acuerdo las seis, de la cual Daniel Amati, otro emigrante de la Facultad de Ciencias, fue director muchos años. Así que Trieste realmente era siempre, y la última vez que estuve allá era en diciembre, donde tuve el placer que verlo al doctor Víctor Ramos recibir el premio Lenovo, del cual, de cuya comisión de selección, yo era el coordinador. Pocos kilómetros, treinta de Trieste, hay un castillo muy lindo, Castello di Duino, que fue un hotel, y es un hotel desde el año 1900. Tiene una importancia para la física. En ese hotel, en una de las piezas, se ahorcó Boltzmann. El pobre ñato sufría de esquizofrenia, y que no fue mejorada por los ataques que recibió toda su vida de Ernst Mach, el famoso Mach, que era anti-atomista, pero para mí Boltzmann siempre fue una especie de ídolo. Yo lo vi a Mussolini, yo iba a Trieste todos los veranos, porque mis abuelos vivían allá, y una vez vino en el 38, y me fui, y también lo vi a Hitler, un día después del Anschluss, de cuando se tragaron a Austria, sin un tiro tirado, y les muestro eso para enfatizar cómo un chico, en este caso de ocho años, puede ser, es sujeto al lavaje de cerebro tan fácil a ser influenciado tan fácil por regímenes como los de Hitler, los de Mussolini. Pasó mucho tiempo, aquí en la Argentina, que tuve una especie de caimiento exponencial del nazismo, y recién a los doce o trece más o menos me di cuenta en realidad de lo que estaba pasando. Pero si yo hubiera seguido viviendo en Europa, probablemente entraría, hubiera entrado en la SS o vaya a ser lo que. Quiero señalar de que no siempre los criminales esos tienen la culpa de ellos mismos. La influencia a esa edad es tremenda. Me enchufaron en la juventud hitleriana, como ahí tenían un nombre PIMF para los de menos de diez años y todo eso me trataron como un rey, por decir así, imagínense, un pibe de ocho años. En treinta y nueve, como dije, nos emigramos a la Argentina. en el barco mi mamá me hacía usar pantalones de cuero, esos famosos pantalones de Bavaria y de Austria. Yo los odiaba porque, número uno, eran duros, número dos, no tenían bragueta, sino una tapa. desgraciadamente me los hacía usar, me metieron en el colegio inmediatamente en la Argentina, era más o menos noviembre, o sea, al final del año escolar, en tercer año, y mi mamá me hacía usar esos pantalones cuando todos los chicos ya a esa altura usaban pantalones largos. Y se mataban de risa, me abrían el guardapolvo, miraban y decían, che, se te van a salir por abajo. Pero yo no hablaba castellano todavía, salir en italiano quiere decir subir. Y yo pensaba qué manera rara de decir que lo de abajo se me va a subir. Unas palabras sobre personas que me influenciaron mucho, personas de la enseñanza, académicas, toda una serie, unas pocas palabras de algunos, Dufour era un ingeniero que era profesor en el Roca de matemática del primer año del nacional, que tuvo una influencia fundamental porque realmente me despertó el interés no solo por la matemática que dictaba pero en general por la ciencia. Ese es un ejemplo absolutamente típico como las condiciones que llamo en el resumen de contorno determinan el sistema. Realmente la influencia de él fue clave. el par de profesores que quiero comentar es Isnardi y Collo. Isnardi y Collo no sé si todavía existe el libro pero era un libro de texto de física 1, 2, 3, 4. Isnardi era el director. Collo era el profesor los dos habían estudiado en Alemania y tal como Santaló me enseñó a enseñar como digo en el libro de mecánica Collo esencialmente me enseñó como no enseñar doctrinario. Isnardi era una buenísima persona no dictaba más clase en ese tiempo y nosotros éramos muy crueles con nuestras críticas de los profesores ya sabíamos que un científico tiene que publicar y Isnardi no tenía aparentemente ninguna publicación excepto una se llamaba la teoría de la balanza un librito usado en los trabajos prácticos excelente pero nos enseñaba estadística y toda la cuestión hizo un estudio como creo que nunca jamás se hizo de esas balanzas viejas pero ninguna otra publicación quiero decir unas palabras sobre mis maestros de órgano yo en esa época ya en el 1944 tocaba el piano muy bien porque empecé a los seis en Liena a estudiar pero era loco por el órgano por la desesperación de mi mamá que quería que yo estudiara para ser pianista pero yo no quería saber nada del piano órgano 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 y en esa época éramos miembros de la iglesia alemana evangélica en Esmeralda aquí y me dejaron tocar el órgano pero yo tocaba piano o sea usaba los manuales no sabía qué hacer con los pedales y una vez aparece una joven de unos 22 23 años un churro potente dice en en castellano francés dice yo soy René Nizant y quiero enseñarle a tocar el órgano me tuvo loco durante tres meses y en esos tres meses aprendí como creo en condiciones normales uno aprende en tres años y de repente desapareció bueno nos enteramos mucho más tarde era 1944 guerra volvió a Francia y fue ejecutada por la resistencia porque resultó ser un espía para los nazis que daba las vueltas por Sudamérica por eso también apareció en la iglesia alemana etcétera con alguna misión que nunca supimos esta es la maestra de mi vida mi señora en 1944 la conocí estudió conmigo es egresada de esta facultad trabajó conmigo hasta el 58 en la comisión desgraciadamente está bastante descapacitada y no puede viajar pero si no estaría aquí conmigo bueno vayamos un poco más adelante muy importante para mí fue una jefa de trabajos prácticos llamada estrella Masoli de Matov la pobre no sabía mucha física pero era entusiasta había estado justamente en una conferencia de rayos son cósmica en Brasil y trajo una nueva técnica la de las placas nucleares que no tengo tiempo de explicar pero es la técnica que nos mantuvo ocupado durante muchos años hasta más o menos cuántos habrá sido hasta 56 o por ahí esta es la estrella este es el patio de la vieja facultad en Perú 222 y el departamento física ocupaba parte del segundo primer piso estos son las ordenanzas las personas más importantes del departamento y a la izquierda está el aula de física el aula de trabajos prácticos y había unos pequeños escritorios para los jefes y ayudantes pero prácticamente no había investigación nos dieron un cuartito debajo de la grada de ese aula donde trabajamos hasta mudarnos a la comisión de energía atómica varios años más tarde en el 52 las placas nucleares se miden se observan y miden con microscopios ópticos potentes y esta es Beatriz ahí y había muy poco lugar era una cámara oscura para revelarlas y ahí así tuvimos que vivir por varios años quiero recordarles que en esa época se trabajaba muy distinto porque número uno no había celulares no había internet no había xerox no había laptops era todo a mano eso hay que tenerlo en cuenta pero eso no era la única cosa con la que había que que había que tener en cuenta en en la facultad no había investigación científica yo creo que Estrella Kowalewski un poco Westerkamp y los teóricos por supuesto no tenían medios ni posibilidades bueno voy a ir más adelante hicimos expediciones en la cordillera con esas placas para medir la radiación cósmica a distintas alturas a distintas longitudes magnéticas por ejemplo esto es en el Cerro Laguna ahí encontramos en las placas una serie de capturas de mesones pi negativos que son en esa época eran muy el centro del foco de atención son partículas negativas de no sé 235 masas electrónicas que son capturados cuando se paran por un núcleo pero lo desintegran por su gran masa tienen una órbita muy cercana al núcleo y tuvimos la suerte de encontrar varios y esto fue nuestra primera publicación ustedes dirán por qué en alemán por qué en la Zeitstrich fue en la Tufus alemán porque sabíamos muy poco inglés el inglés del secundario nuestras madres eran todos todos nuestros padres eran alemanes o sea hablábamos alemán perfecto pero era casi imposible en esa época estamos hablando del 49 de lograr de penetrar la barrera de los reviewers de las revistas americanas e inglesas en esa época realmente solo el physical review era el más notable era imposible o sea publicamos en alemán en la Zeitstrich für die Tufus portion que en esa época era realmente una de las épocas antes de la guerra muy importante de la física esto es en el cerro de Tipillas de la Conquija en Tucumán y ahí es con los datos de ahí hice mi tesis publicada también en la Zeitstrich für die Natur portion durante dos años estuvimos de postdocs en el Max Planck Institute de Física que en esa época estaba en Göttingen cuyo director era Heisenberg Heisenberg era un didacta fabuloso acá lo ven con el principio de incertidumbre se ve en la pelota la pelota la posición no está bien determinada porque el momento el impulso está bien determinado muy buena persona músico tocaba el piano muy bien y era realmente muy interesante discutir con él tête a tête en cualquier parte tuve tuve la suerte durante esos dos años de pasar un mes en Barena en una de las escuelas de verano donde estaban Heisenberg y Fermi la primera vez después de la guerra que se encontraron los dos Heisenberg estaba a cargo del fallado reactor alemán durante la guerra y como saben Fermi estaba a cargo del reactor en Chicago que funcionó y dio lugar a todo incluso los álamos y la bomba nuclear Fermi era un buen jugador de calceto personas de importancia ahí son Amaldi pero también el hindú Kumar Menon después fue ministro de ciencia de la India y presidente de la comisión atómica de la India tenía todo un arsenal atómico en sus manos vayamos un poco a García yo lo pongo acá como un maestro mío él me enseñó administración de unidades universitarias eso es una cosa que uno nunca aprende en un curso normalmente y me sirvió mucho más tarde cuando fui director de un instituto grande como el geofísico de Alaska como fui cuando fui decano de la facultad de ciencias del environment en Alaska y en general me sirvió aprendí tanto de él como tratar no solo a los milicos sino a los políticos y al pueblo en general es una cosa que muchas veces uno se olvida esas cosas hay que aprenderlas y hay que aprenderlas de alguien y fue Rolando el que me las enseñó no en forma oficial yo simplemente miraba lo que hacía esta es una foto que le saqué yendo en bote a la isla Huemul él y yo en esa época en el 58 era él era ya después de la revolución libertadora él era vicepresidente de la academia perdón del del consejo nacional de investigaciones y Usai lo nombró a él o le pidió a él y a mí ir a Bariloche para ver qué hacer con el centro atómico era una visita muy tensa como se imaginan pero también porque García y yo no teníamos la misma opinión García y Janvialle querían cerrar Bariloche decían que no nos podemos dar el lujo de desarrollar dos centros comencemos por este acá poner todos los huevos en el en el nido de Buenos Aires y después veremos dentro de unos años yo no estaba de acuerdo con eso y bueno como ven no se cerró Bariloche pero la mayor parte de mis interacciones en tiempo con García eran en esta comisión Babini que tuvo un impacto aparentemente fundamental para el futuro de la universidad uno es este edificio otro es el full time otro es el reglamento de concursos todo eso salió para la facultad de ciencias de esta comisión dos años más o menos después se propagó a otras facultades pero realmente el comienzo de todas esas reglamentaciones nació en esta comisión y ahí nos reuníamos no me acuerdo tres veces por semana ahí es donde realmente lo conocí a García una cosa rara esto es un aside nada más aquí después de la revolución libertadora García estaba muy preocupada por el futuro de las fuerzas armadas en el sentido de su educación técnico científica y él tenía un amigo probablemente el único general que apoyaba la revolución Manuel Alascuaga que Frondizi lo nombró director de la escuela superior técnica y García casi de rodillas me pidió que aceptara un cargo de profesor interino y eso me llevó a uno de los más grandes papelones de mi vida en cuanto empecé a dictar era la física cuatro un coronel que estaba a cargo de los programas de estudio dice vos dejá eso de Millikan y todas esas cosas yo quiero que les enseñes cómo funciona la bomba atómica y ni yo ni nadie sabía más que lo de la masa crítica de la implosión que hacía falta pero los detalles no se sabían especialmente porque recién en 58 después de la de esa reunión atoms for peace en Ginebra se desclasificó mucho de física de plasma etcétera yo no sabía nada faltaba a las clases y prácticamente me echaron otra palabras sobre gente interesante esto no había JAFA antes de recibirme ahí estamos a la izquierda sentados los tres Valorcec Beatriz y yo y detrás mío está Gaviola Gaviola era una institución pero para mí había algo que hasta el día de la fecha nunca lo resolví jamás en su vida me dirigió la palabra era miembro del claustro acá me veía en los corredores pasía así este nunca pude hablar con él y con Beatriz hasta antes de partir para acá dijimos qué habrá sido en cuándo cómo y dónde le pisamos la cola para que actuara de esa forma pero era un hombre difícil nuestro laboratorio estaba en el segundo piso en la esquina noreste y a veces venía ya mira esa entrada así dice Ruegener Gaviola así tenía un problema con Gaviola en el claustro la otra persona de interés aquí es la que está marcada ahí en el círculo Ricardo Gans me salvó la tesis en el siguiente sentido el 16 de diciembre del 52 tenía que dar la última materia libre porque no había estado ese año acá físico-química con Heriberto Puente por supuesto la daba libre entre tanto mis compañeros me mandaban trabajos prácticos etcétera pero Puente me quería bocha porque tenía toda la razón del mundo Gans era miembro de la mesa en aquella época no sé si saben creo que no es más así todos los exámenes eran orales con una mesa formal con dos o tres profesores bolillero donde uno sacaba la bolilla para el capítulo a examinar pero me habló durante media hora con Puente y al final lo convenció y me aprobó porque el 18 de diciembre tenía el examen de tesis y el 20 me casaba los matemáticos eran excelentes siempre no solo Santa Ló González Domínguez y Rey Pastor y muchos otros eso sí era un una excepción en en todo sentido Mario Bunge era uno de los de la generación de Jambiaggi Westerkamp sí o sea unos 10 años más que yo todavía vive tiene cerca de 100 este era un físico teórico muy bueno daba muy buenas clases y lo permitieron los filósofos se tornó filósofo se acabó la física de Bunge Jambiaggi realmente lo conocí en Plaza de Mulas al pie de la Concagua porque Ignardi cuando estuvimos de expedición estaba tan desesperado y con miedo que lo mandó a Jambiaggi para ver que nos comportara bien y que nos vaya bien etc y pasé una semana con Jambiaggi en Plaza de Mulas eso fue un tiempo muy lindo pero en realidad yo era chofer de Jambiaggi después aquí resulta que bebíamos él en colegiales y yo en Belgrano y yo lo dejaba cuando volvíamos yo tenía un institec que es el auto del peronismo era en esa época chasis de plástico motor Porsche tan potente que tenía tracción delantera que las crucetas se rompían cada seis meses bueno yo siempre lo llevaba él de vuelta a casa así que eso por muchos años desde el año 52 nuestro laboratorio estaba en hasta el 64 estaba en la sede central de la comisión pero ya en el 62 empezábamos cuando este edificio se terminó ya empezamos a mudarnos acá en la comisión nos visitó Perón el laboratorio vino al laboratorio esta foto es de una revista no es de la visita pero fue interesante Beatriz le mostró en el microscopio lo que se ve en las placas y le explicó y lo que nos impresionó sumamente eran las preguntas absolutamente a punto inteligentes que nos formulaba también nos impresionó lo petiso que era Perón uno siempre veía las fotos tomadas de abajo pero creo que era así era era los dos salíamos ahí todo lo demás también que raro en esa misma ah decía también en esa misma ese mismo invierno visitó Nixon la comisión cuando era vicepresidente lo conocí parado en el reactor RA1 en 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 Ezeiza era vicepresidente justo lo habían nombrado estaba en esa gira donde le tiraban tomates y huevos en otras partes pero aquí de latinoamérica pero aquí este parece que lo trataron bien y vino a la comisión otro visitante era yucaba el que recibió el premio nobel por predecir la existencia de los mesones pi también Beatriz le mostró mesones pi este en el microscopio este es un ejemplo viene el mesón pi negativo se para se puede medir todo eso por el scattering etc es chupado por un núcleo que se desintegra en dos alfas un tritio todo eso se puede hacer y yucaba le dice a Beatriz sentado ahí delante del microscopio dice usted sabe que es la primera vez que veo un mesón pi fue muy interesante era la única forma de ver las trazas de los mesones pi yo estaba muy metido en cuestiones internacionales ya en esa época de la del ICSU del International Council of Scientific Union de la UGGI la Unión Geofísica y del Año Geofísico y de la secuela del Año Geofísico una de las cuales fueron los Años Internacionales del Sol Tranquilo y la reunión principal de esa empresa grande de investigación de colaboración internacional tuvo lugar aquí yo en este momento estoy parado más o menos acá es el primer momento en que esta sala se inauguró para una actividad internacional en esa oportunidad lo conocimos personalmente a Sidney Chapman un geofísico muy famoso que era el capo del Año Geofísico Internacional lo conocimos y lo digo acá porque en esa época era part-time director científico del Instituto Geofísico de Alaska pasaba los veranos allá y los inviernos en Boulog en SIE de Inglaterra y no sé cuánto 13 años después yo fui director de ese mismo instituto me nombraron un congreso muy importante en la India en el 73 no 63 perdón fue en Ahmedabad y el Pandit Nehru vino para no sé si inaugurarla o clausurarla no me acuerdo pero arreglaron la visita mía con Nehru en esa época todavía estaba acá tengo una linda foto que saqué yo de él cuando sale del auto aquí es donde me lo presentan y lo que discutí con él fue en cierto modo interesante en esa época estaba muy ligada ligado al consejo así a los planes de evitar la fuga de cerebros etc le dije podemos arreglar con la India un programa por medio del cual de la Argentina mandamos los descarios a la India y me mira y dice ¿cómo? a la India ¿por qué no lo mandan a Estados Unidos a Inglaterra a Europa digo no la India es un país en desarrollo la Argentina es un país en desarrollo la India está mucho más avanzada como país en desarrollo los trucos que los becarios van a aprender en la India van a ser mucho más para la investigación van a ser mucho más útiles para nosotros que mandarlos a los Estados Unidos donde solo aprietan botones y todo sale y bueno eso no se implementó pero hoy día la academia del tercer mundo la TOAS tiene un programa que se llama South South por una razón media tonta South quiere decir en ese lingo quiere decir país en desarrollo que son programas de intercambio de becarios etc entre países en desarrollo o sea estoy contento que al menos después de 40 años o algo así se esté haciendo eso una sorpresa grande cuando nos fuimos de acá y empecé como profesor de física uno en la universidad de Denver es la siguiente empecé enseguida después de llegar me asignaron la materia la pedí y eran más o menos 100 estudiantes de los cuales 90 eran de ingeniería y 10 de física la universidad de Denver es una universidad pequeña privada etc y primero dijeron que a qué hora quiere dar las clases yo dije me gusta la mañana a las 8 bueno a las 8 a las 2 o 3 clases encontré que a las 8 mía todo el mundo estaba dormido no estaban acostumbrado a eso pero ya no se podía hacer nada después a la primera asignación de problemas les dije cada problema que les doy tienen que hacer el dibujo correspondiente y uno de los primeros problemas era el plano inclinado entonces bueno les di los problemas y me entregaron sus respuestas con sus dibujos estuve tan horrorizado que los copié y se lo mostré incluso escribí un memorándum al decano le digo estos son estudiantes de ingeniería por favor no 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 pueden estar estudiando en ingeniería cuando me presentan algo así no sé si se ve pero vale la pena verlo de cerca y el decano se me explotó dice esta es una universidad privada los estudiantes y los padres pagan mucha plata nosotros te pagamos mucha plata y vos se lo enseñás chau me chocó así que yo tenía que enseñarles dibujo técnico a los ingenieros estudiantes de ingeniería este es el instituto geofísico de alaska no quiero decir mucho no voy a decir nada porque no tengo tiempo sobre él pero una cosa que nos chocó mucho cuando llegamos en el 77 es lo siguiente alaska es muy grande cuando la proyectas sobre los estados unidos va de la costa este a la costa oeste entre entre la parte sudeste de alaska y las aleutianas tiene una superficie dos y media veces la de texas nadie sabe de los estados unidos lo que llamamos lower 48 porque en las estampillas mapas está alaska al lado figura siempre al lado de hawai como una islita chica así lo tenían en la mente los primeros correspondencias que nos llegaba tenía estampillas para el extranjero resulta que el 80% creía ahí en el sur cree que alaska es parte de canadá y lo que menos entendían estamos en la guerra fría en esa es que éramos vecinos de la unión soviética mi casa estaba a 800 kilómetros de la unión soviética hay 30 kilómetros entre una isla soviética y una isla americana nadie tenía en la mente eso y eso este tenía una repercusión muy grande en el congreso solo les quiero decir que vivir en Fairbanks que es el polo frío de alaska no es el norte es la parte continental en Fairbanks cosas son muy distintas esto es a las 11 de la mañana en diciembre el sol apenas se asoma no hay viento entonces el humo de las centrales eléctricas no tiene estela sino se va en todas direcciones como un hongo cosa muy interesante la temperatura llega normalmente en invierno ya no más porque hay calentamiento global pero en esa época llegaba a 40 o más centígrados o cero sin embargo estos son mis hijos en aquella época venían de visita y se vive las escuelas no cierran aunque haya 55 grados o cero estos son en el océano ártico el mar de Chukchi chicos juegan en la playa la industria petrolera probaba eso falló no nunca funcionó gracias a Dios de perforar en el mar este es el punto opuesto al que hay en la pataya acá hay un cartel que dice la punta sur de las Américas estos son de dos ballenas de una ballena los huesos este es el punto norte del continente unas palabras sobre mi actuación oficial en la comisión de investigaciones árticas con uno de los senadores desarrollamos una ley del ártico que no existía había una para Antártida pero no para el ártico porque los senadores y los diputados no sabían que Estados Unidos era una nación ártica era muy difícil pasarlo lo pasamos y Reagan me nombró dos veces como presidente de esa comisión lo divertido que me dijeron que yo era el único demócrata nombrado dos veces por el republicano de derecha Reagan de lo que estoy muy orgulloso es lo que pude hacer en forma de interacción con la unión soviética claro ya era Gorbachev time en esa época era todo mucho más fácil pero por la acción de esa comisión del ártico se abrió el ártico soviético a la investigación a los extranjeros y hubo una gran conferencia en Leningrad llamada por Gorbachev él no estuvo donde se estableció la comisión internacional del ártico creo que este es momento oportuno de terminar y si hay algunas preguntas más podemos seguir este es el año 58 la gran conferencia del año jefísico internacional en el cual yo era un delegado desde la cual tengo muchas cosas para contar pero nada de tiempo creo que es una buena oportunidad para terminar gracias aplausos